Alberto en la línea telefónica. Buenas tardes, Luis Alberto. Hola, Arnaldo. Buenas tardes a ti y a tu público. Bueno, qué bien que puedes asistir a este tipo de eventos y qué bien que nos lo puedes compartir. También el seminario sobre poder, corrupción e impunidad. ¿Cómo van las cosas en este día de apertura de los trabajos? Lo que no se decide saber más o saber menos ya, ¿no? ¿Te preocupa, amor, lo que estás escuchando? No, pues es que es preocupante, Arnaldo. Pero el sistema tiene muy buenos, digo, tiene una serie de cosas interesantes de todos los panelistas. Porque debemos de entender que es un desafío de articulación y colaboración de las instituciones para un contrapeso efectivo y mayor vigilancia ciudadana. Sin embargo, ¿qué tanto hemos avanzado o qué tanto hemos tenido? Pues vamos a quitar la mitad del camino. Y entonces tenemos que enfrentarnos ante todas las circunstancias de lo que puede ser un gatopardismo, que algunas veces te dejan lo mismo, como para tratar de darte la vuelta en alguna cosa y te dejan las mismas circunstancias, ¿no? Así es. Los políticos siempre les gusta esa figura que usas muy bien de cambiar algo para que todo quede igual, ¿no? Así es. Entonces, bueno, el que no puede existir un sistema adecuado, que era el que tenía ahorita la persona que iba a hablar sobre los sistemas, pero ya te vas a pasar después el teléfono. Bueno, resulta que el tener una información que no está completa, el no tener las herramientas adecuadas para trabajar en todo el país, pues no puedes trabajar como se estaba trabajando con un código penal. Y si el sistema de anticorrupción no empiezan a tomarlo, creo que ahorita nada más hay cuatro estados o cinco que ya tienen el Comité Ciudadano, ¿no? Y quién sabe cómo esté conformado, ¿eh? Porque no es de dudarse que esos comités ciudadanos no tengan mucho de ciudadano. Sí. Permíteme tantito. Sí. Sí. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. ¿A qué te esperamos? Sí, no, 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 medio minuto. Sí, entonces imagínate nada más que eso sucede, ¿no? ¿Qué temas se han abordado, Luis Alberto? Es que entraron a otra parte de un panel, permíteme tantito. ¿Vas a salirte de los...? Ahora sí. Sí, 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 tú me dices. Digo, perdón por importunarte, no sé si sea conveniente llamarte más tarde. No, 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 dime ahora sí. Está bien. ¿Qué temas se han abordado hasta hoy en la mañana? Bueno, uno de los importantes precisamente de toda esa problemática, que las mismas instituciones han generado determinados tipos de mecanismos, de instituciones a las que se les ha cedido de alguna manera la representatividad, pero que ves que no ves el avance de todo ello. Y también igual, que no hay la generación de capacidades de resaltar el vínculo entre ciudadanos y gobiernos en un contexto de desconfianza. ¿Cuál es la desconfianza? Pues que el ciudadano sigue siendo desconfiado de la autoridad. Y en ocasiones quizá la falta de conocimiento. Pero con razón, ¿no? Digo, cuando ves cómo actúan las autoridades, y ahorita tocamos temas locales, por ejemplo, porque creo que son importantes de comentar como esta acción contra la exalcaldesa de León Bárbara Botello, que está enderezando el gobierno de Miguel Márquez. Bueno, con teoría de eso, y ahora si por ejemplo vemos un problema como el que quién se hace responsable, cuál es el principal responsable de la obra. El responsable es responsable, no la compañía ni tampoco el nombre de la obra de inundación de las casas. Por ejemplo, ¿no? El León. Así es. Pues nada más no tener ese nombre de ese responsable verdadero y que termine haciendo, termine por correr a lo mejor al contratista o al maestro Albañil que puso una, una, con una compuerta y que se le inunda, porque es el que van a acabar corriendo, ¿no? Bueno, no sabemos a quién todavía porque ni siquiera se ha clarificado el tema, pero mira, el sistema estatal anticorrupción está surgiendo con un gran debate si los funcionarios son los indicados, pero pues nadie que provenga del sistema le va a dar a la gente una seguridad, ¿no? Claro. Y tampoco hay gente proponiéndose desde la sociedad. Entonces estamos en un punto muerto, Luis Alberto. Eso, por ejemplo, ¿cómo lo ven los especialistas? Bueno, lo que nos han viendo desde aquí es precisamente que como ciudadanos no debemos dejar de vencernos, o sea, ahorita está hablando Mauricio Marino, no podemos ir a la mitad del camino. Del CIDE. Es lo que se ha avanzado, el del CIDE. Es lo que hemos avanzado como para dejar en manos otra vez de que todo esto no funcione. Lo que está haciendo Zona Franca y todo un grupo de organizaciones de la sociedad civil es seguir sumando más gente, seguir sumando más gente para que precisamente esto funcione y para el beneficio del propio gobierno. Porque no podemos dejarlo ya tampoco así a la mitad, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que te menciono y lo que está pasando con Bárbara Botello. Cuando en lugar de justicia se caen pugnas políticas, lo que pasa con los gobernadores que están presos, solamente han sido detenidos aquellos donde ganó otro partido. O sea, la corrupción no puede ser un simple ajuste de cuentas entre partidos políticos, ¿no? ¿Cuándo veremos a un gobernador panista castigando a un alcalde panista o a un exgobernador panista, no? Por ejemplo. Es que el que no crea sistemas que garanticen y no lastimen a los ciudadanos es uno de los problemas que tenemos como Estado. Y tenemos que pensar en que no podemos seguir construyendo todos esos sistemas en base a una situación que no lleva más adelante, más que lo que te dije hace un rato en el patopartismo. ¿Qué tenemos que ver ahorita con la impunidad que es ahí de lo que me estás mencionando? ¿De qué te sirve? ¿De qué sirve toda esa descalificación si realmente no hay atrás de ahí un trabajo serio? Como no lo hay en tantas otras cosas, ¿no? Así es. Así no se ve que el gobierno quiere dar pasos decididos para cambiarse a sí mismo, sino nada más salir de la olla caliente en la que se encuentra, del agua hirviendo en la que se encuentra, de descrédito, pero no para transformarse, ¿no? Bueno, pues, digo, hay tantos casos que están presentando que hubieras escuchado a esta niña de mexicanos contra la corrupción, el tema de los medidores, el rey mide de los medidores, ¿no? Ese, platícamelo un poco. El de IUSA. Ah, Carlos Peralta, IUSA. Y la otra compañía que creó para poder hacer la venta de medidores, porque era la única institución que no tenía manera de poder justificar. La competencia y las asignaciones de obra o de compra de medidores. Entonces, tuvieron que tener una compañía fantasma y se la cedieron y a la misma compañía. Muy bien. ¿Cuántos días duras allá? El foro, el seminario se está transmitiendo en línea, ¿verdad? Cualquier ciudadano puede seguir los trabajos y las discusiones. Te va a mandar una liga de streams. Lo estamos aquí viendo en pantalla. Es sexto seminario internacional, poder, corrupción e impunidad. Y la liga es rendicióndecuentas.org.mx. Es correcto. Ahí se puede seguir en vivo la transmisión. Pues estamos atentos, Luis Alberto, a lo que pueda surgir de esto, a lo que pueda también en Guanajuato ser aplicable. Y a los debates que tenemos que dar acá, porque ahorita se está conformando el Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción. Se está en plenas entrevistas. Tenemos ahí el dato de que Gustavo Gurayé fue eliminado por una carta de residencia, que sea un requisito menor, lo cual da mala espina, ¿no? Así es. Pues como todo ese tipo de cosas, estamos avanzando en ello y ya te tendré yo informado, los tendré informado al público. Creo que para nosotros como organismo de la sociedad, pues me deja un cierto grado a mis consejeros, a los consejeros, que no estábamos tan mal en lo que iniciamos hace unos años, tratar de entrar y incidir en estos canos de política pública. Yo creo que es muy importante esta mirada desde la sociedad y desde un grupo que ha mostrado que no tiene otro interés que la función pública mejore. Y que de alguna manera tenemos que transmitírselo a los ciudadanos, porque es ahí donde está nuestra semilla, que es ahorita lo que estamos viendo. ¿Cómo transmitírselo a los ciudadanos? Muy bien. Pues sigue atento a los trabajos, ya no te distraigo más. Y también quienes quieran seguir en línea, el seminario sobre corrupción, poder e impunidad, lo pueden hacer en esta dirección. La repito, rendiciódecuentas.org.mx. Luis Alberto, gracias. Una disculpa por la premura de tiempo. No te preocupes, al contrario, un agradecimiento por poder atendernos. Gracias, saludos a todos. Hasta luego. Gracias.